No puede ser que no podamos conquistar, ¿no? ¡Mato! ¡Ah, mira ese coquillo de sotero! ¡Oh, dale cosquillas! Ya sabemos que el salto lo puedes bloquear. Yo confío en Barraca. Yo confío en Barraca. Cúbrete de eso. Venga. Bien, 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 ya se atrabó, ya se atrabó, ya se atrabó, ya se atrabó. Es nuestro. Era nuestro. ¡Hijo de su madre! ¡No puede ser! O sea, está lejísimo si te hace el grau. O sea, es... Es el mar del mili. ¡Mira! ¡Sí, sí, 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 vi! En plena animación, tío. ¿Qué pasó ahí? ¡No, no, no, no! ¡Miyagi! ¡Miyagi! ¡No! ¡No! Sí, sí, sí. ¿Quieres intentarlo con Sub-Zero? Sí. ¡Venga, Sub-Zero! ¡Haz un horario de tu leyenda! ¡Ahí, ahí! ¡Bien! ¡Oper, oper, oper! ¡Oper! Ok, ok. Tiene un comportamiento raro ahí. Sí, no, definitivamente tenías más posibilidad con barraca. Dale atrás, dale atrás, usa barraca, usa barraca. Ah, ¿está bien? Ah, ¿está bien? Me equivoco. Oh no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Lo que hay si puedo hacerle... Puedo hacerle la Miyagi. Ajá. Vamos, vamos, vamos. Ya estás al lado, ya estás al lado. ¡Bien! Es que es el Chosen One. Buenísima, buenísima. No, 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 no. La Miyagi, la Miyagi. ¡No! Eso, eso. Encerrar, pulir, encerrar, pulir. Ya, ya. Lo tienes trabado, lo tienes trabado. Venga, venga. De cajón, de cajón. ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¿Estoy intentando ganarme? Así que tú eres el papu de papus, tío. No, no, no. No, no, no. Este monstruo horrible. He grabado. Venga, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Ahí, ahí. Cuando hace taunts es cuando le puedes dañar. ¿A poco? Sí. ¡Joder, ajá! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Bien! ¡No! ¡No! Si trabajas con el uygu. ¡No! 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 jabalinas 2 3 y hablando ¡No! ¡Sigue hablando, Carmel! ¡Va, va, va! ¡El cuarto golpe! ¡El cuarto golpe! ¡Se saca el cuarto golpe de Shohan! ¿Podrá dar el cuarto golpe de Shohan? ¡Ya! Sí, la verdad. Así que se fue al otro lado y ya valió que eso. Ok, ahora de que... Venga, The Chosen Will. Aquí se acaba, hermano. Aquí se acaba todo. ¡Aquí se acaba! ¡Aquí se acaba! Dime que quieres, por favor. ¡Aquí se acaba, hermano! ¡Para mí se acaba! ¡Qué gacho se despertura de sonido! ¡Aquí se despertura! ¡Aquí se acaba! ¡Aquí se acaba! ¡Venga, Chosen Will! ¡Venga! ¡Venga! ¡Corazo biónico! ¡Corazo biónico! Corazón vio, Nico Corazón vio Ay, Dios, no Oh, no Ah, pero le gane, le gane Dale, dale, dale ¿Cuánto tiempo falta? Tenemos, creo que cuatro minutos, está bien Ah, está bien, venga Venga, venga Son suficientes para ganar Dale, pero no, dale Es que se cubre, te va a ver, ridículo Feel the power of my feet Oh, de tu codo Venga, venga, venga Acuérdate Al menos ese round fue nuestro Serio Feel the wrath of my bicycle La poderosa bicicleta Sí, 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 sí El Chosen One El Chosen One Venga 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 Ninjjjjjjjjjjf Ryo fukic sáma gloria Ah, Liu Kang vios Shao kahn rune Yo soy ley El Chosen One ¿Dónde está Bolón? Ay Dios No puedo más No puedo más Así ando Literalmente así me siento Esa es mi cara ahorita Así estoy Mugrero Por fin terminamos esta cochinada Mortal Kombat, Cast of Characters Richard Vinicio Eran nuestros personajes Carlos Pesina El último juego en el que participó Porque la regó a hacer promoción de otra arcade Como Johnny Cage Anthony Marquez Es que quien se lo corre No era un personaje suyo No Philip Ah Daniel Pesina Es lo bueno que O sea Hacía Reptile, Sculpen y todo Como son personajes con máscaras Pues no se dieron cuenta que se cambió Pero Johnny Cage Si se nota el cambio En el 3 Totalmente Pues nos vamos Pero si Se acabó El segundo torneo de Mortal Kombat Vencimos a Shao Kahn Fue horrible Creo que lo peor Que hemos hecho Fue Sub-Zero Si wey Lo peor Pero enemigos Si O sea Su nombre En cuanto a Legacy Si Sub-Zero Lo tiene totalmente todo Vámonos pues Pero bueno chicos Nos despedimos Nos vemos en el siguiente capítulo De Tronco Bros Adiós 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 Gracias.